Al tercer lugar, José Eleazar Aguirre Álvarez. Nuestro presidente, el maestro Mario Alberto López, hace entrega del reconocimiento al tercer lugar. Premio y reconocimiento. Nuestro presidente, el maestro Mario Alberto López. Nuestro presidente, el maestro Mario Alberto López. Hacemos entrega del primer lugar, Pablo Colunga Morán. Aplausos. Solicitamos al maestro Mario Alberto si nos pudiera dar unas palabras. Buenas tardes a todas las familias de Matamoros y también a las familias que vienen de afuera. A este gran homenaje de 77 años de Río Tobar. Así, año con año lo hemos estado festejando. Recordando su música, disfrutándola, bailando, imitándola. Pero siempre en familia. Y la música de él es eterna. Nunca la vamos a poder olvidar por generaciones. Y este es el reflejo de que su música todavía está viva. Y él para nosotros también. Que Dios los bendiga a todos y disfruten este momento de Río Tobar. Aplausos. Muy bien, agradecemos la presencia del maestro Mario Alberto López Hernández. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.